Casi 700 personas han asistido al multitudinario funeral de Ignacio Echeverría, el joven que murió el pasado 3 de junio en los atentados de Londres por tratar de salvar la vida a una mujer que estaba siendo atacada por los terroristas. La ceremonia ha tenido lugar en la iglesia del Corpus Christi, en Las Rozas, de donde Echeverría era vecino. Antes de entrar a la misa, los dirigentes políticos daban sus condolencias a la familia y aprovechaban para informar de las nuevas iniciativas que se llevarán a cabo en nombre de Ignacio. Estamos ya en conversaciones con el Instituto Elíes, el Burgo, donde Ignacio estudió, para cambiarle el nombre y ponerle el suyo, el nombre de Ignacio Echeverría, para que también de esta forma se le recuerde. Pero no será la única propuesta que se ponga en marcha en Madrid. Un espacio público grande que albergue una pista de skate, por supuesto, en honor y en homenaje a él. En este contexto, Ciudadanos ha querido reiterar su compromiso con la lucha antiterrorista. Es el momento de reforzar nuestras libertades, pero también nuestra seguridad, de que ese pacto antiterrorista en España se actualice. La madre de Ignacio salía del funeral arropada por sus hijos, mientras que el padre mostraba una vez más su entereza dando las gracias. Un emotivo acto en el que familiares, vecinos, amigos y políticos han dado el último adiós a Ignacio Echeverría.